Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde poner su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Renta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Nada me fue el primer beso Nada la detiene Estoy la razón por la que ya tiene la cara No sé cómo ponerlo Que no es suficiente Deja de pedirlo No deja que yo me vaya Dice que conmigo Me daña la mente que lo digas así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro oles tres como NASA Chingando sin condones Las plameas nunca fracasan En los más malos manos ya está la brasa Una hija puta como Tostia Después que se lo meto la mando pa' andar el novio Y le preguntan que si chingo rico y ese novio Vuelvo no vuelvo si no va de matrimonio Y le gusta chingar la reata Pero ya no es sucio te eres senda y acá Tengo la rio que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios vendía ese culo Que te la han botado ahí te enchula Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes dónde pone su mano Yo toco mi punto débil y por eso no la adhiero Desde hace tiempo frente al espejo Yo Tengo lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Me fue el primer beso nada la de ti Estoy la razón por la que ella pierde la calma Y no sé cómo ponerlo tiene suficiente Deja de venir, no no deja que yo me vaya Ya no sé que conmigo descende diferente No me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' de leer Todo el mundo es diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y me Todo es lo tuyo y mío es un desafío A veces me aguino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te va el frío Toma que este blon te ha encendido A mí ponte ready Huefuta como yo no te ha comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo gana de lamerte con un sello Cuando la tengo me dicejálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dicejálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que me agarra Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano yo con mi puta bebé Mi corazón no la veo Desde hace tiempo no te despego Yo doy lo que le hace falta Yo doyo lo que le hace falta Obst box brewerio